Con la finalidad de sentar las bases para avanzar hacia una política de igualdad sustantiva y corresponsabilidad en materia de cuidados dignos, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, con la que se busca reconocer el derecho humano a los cuidados dignos. Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado David Martínez Mendizábal precisó que durante todas las etapas de la vida, todas las personas requieren cuidados en una medida u otra, por lo cual los trabajos vinculados a esa necesidad son universalmente requeridos para sostener y reproducir la sociedad. Todas las mujeres, todas las personas que estamos interesadas en la igualdad sustantiva, no debemos estar al margen de legislar sobre cuidados. ¿Qué son los cuidados? Está definido así, voy a saltar las notas a pie de página donde están los créditos respectivos de las frases. Los cuidados pueden entenderse como las actividades y relaciones que conlleva atender las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de adultos y niños, mayores y jóvenes, personas frágiles y personas sanas. Así de forma amplia e históricamente situada, los cuidados suponen un trabajo tanto remunerado como no remunerado que comprende dos tipos de actividades que se superponen. Una, las actividades de cuidado directo que se llevan a cabo de forma personal y relacional, tales como el cuidado de infancias, familiares o amistades enfermas y la actividad de cuidado indirecto, tales como cocinar, limpiar y realizar trabajos domésticos. Debemos insistir en que cuando una persona, hombre o mujer, refiriéndose a quien trabaja en el hogar, dice yo no trabajo, es una aberración tremenda. Es una aberración tremenda que no ha sido suficientemente reconocida. El legislador precisó que la forma en que se organizan los cuidados es una de las expresiones del sistema patriarcal, por lo que representa una fuente importante de desigualdad y una injusticia de género. En ese sentido, mencionó que a nivel nacional, las mujeres destinan un promedio de 50.4 horas semanales al trabajo no remunerado de los hogares, mientras que los hombres destinan un promedio de 19.6 horas semanales, es decir, una diferencia de 30.8 horas semanales de carga diferenciada sobre las mujeres. Luis Medel, Noti 13.